Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Gracias Renata, es que mucho cariño para Tatiana y para Patricia de parte de Johan y Sebastián Hoy 23 de abril, disfruta de la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Qué linda está la mañana en que vengo a acercarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Oh, levántate de mañana y lo que te amaneció! ¡Bravo! 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 T SUE plantado ¡Por Ke저 y fuerte! ¡Bravo! 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 2013 Y que los cumpla feliz, y que les vuelva a cumplir, y que siga cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios te bendiga, y que cumples muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale. Y que Dios te bendiga, y que cumples muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, y las paulitas, cha, cha, cha. Ahí vamos a tocar una canción, vamos a cantar con emoción su cumpleaños, vamos a hacerles un amor, que las felicitamos, y que sigan cumpliendo mucho más. Y que las mujeres tienen que cuidar, que de mi parte, donde en la vida le faltará, y las paulitas, cha, cha, cha. Y que los cumpla feliz, muy feliz, dejamos todos en esa reunión. Y que los cumpla feliz, muy feliz, dejamos todos en esa reunión. Sus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición. Bendición de Bahama, bendición de Bahama, bendición de Bahama, bendición de Bahama. Mil felicitaciones, que cumpla muchos más. Que la gente te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte, la gente cuidaré. Mil felicitaciones, que cumpla muchos más. El bonito aplauso para las cumpleañeras de esta noche, sí señor. hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño yo estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz no puedo evitarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí el aplauso bonito hermoso cariño hermoso cariño yo estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz no puedo evitarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado que Dios ha mandado lo más para mí que bonito aplauso para ustedes que cantarán que cantarán mis canciones y yo canté una dos en contra de ellas de pronto de pronto quiso seguir y con un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo le suplico compañero que no hable en mi presencia de las damas le dije le dije que a nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que siempre o que nada va diferente sería porque jamás lo traicionaron que siempre o que nada va diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alto echa a pedazos mas nunca le reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las sueños más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cartinas y nunca lograríamos olvidar y las mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres las presentes las divinas no queda otro camino que adorarlas el aplauso es muy bonito para ustedes sí señor ese pequeño homenaje que dice sabes una cosa sabes una cosa tengo algo tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras mi beso, rimo, cosa quizás con una rosa te lo voy a decir sabes una cosa no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón te puso a cantar no sé sabes una cosa te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa una bonita que no me funde que no me funde gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido gracias al cielo en el cuantos las escuelas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuanto te conocí solo me sabes una cosa gracias al cielo yo te quiero quiero decir que me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa y esta parte de un beso para los muchachos de Mariel familia llegó el momento de unas palabritas quien de los presentes quisiera decir ¿alguien? ¿caballeros? uy no ¿verinco? el marido claro el escudo pero después el hijo primero que todo buenas noches a todos primeramente pues darle gracias a Dios por por esta oportunidad que nos da celebrar otra vez otro nuevo cumpleaños de mi esposa de mi suegra desearle siempre lo mejor que Dios les dé muchos años de vida que Dios siempre las lleve con bien y me las proteja siempre las quiero mucho y les deseo un feliz feliz cumpleaños que Dios desee muchos años de vida más bravo no pues quiere decir que son muy pocas palabras pero es cumpleaños para las dos mujeres de mi vida tres que llegó una más le doy gracias a Dios por estar este cumpleaños aquí en el país pensé que no iba a estar espero que nunca se olviden de este día y muchas gracias esta canción de Johan para Tatiana con muchísimo cariño y mucho amor te amaré toda la vida te amaré toda la vida todos los años los meses y los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir en mi corazón tendrás las flores de mi amor en primavera en el verano aumentará el calor en mi pasión en el otoño cuando las uvas caigan tendrás tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón un abrazo muy bonita sí señor tendrás las flores de mi amor en primavera en el verano aumentará el calor con mi pasión en el otoño cuando las uvas caigan tendrás tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón te amaré toda la vida el abrazo muy bonito para el amor sí señor la siguiente canción es con mucho cariño para Patricia de parte de Sebastián vamos con eso bien bonito que dice laberitos con amores perfumados de alegría en tu corazón los pongo con linda madrecita mía son rojo esos rojos como el sol que agonizan la genia corazon como el pie salón dichosa madre mía adéntelos con cariño En tu pecho, madrecita linda Que nos brinda con amor en este grandioso día Y hace fuerte aplauso para la banderita que se escucha En tu pecho, madrecita linda Que nos brinda con amor en este grandioso día Celebremos, señores, su gozo Ese día de pasada tan luchoso Que el santo se encuentre en un sol Y tranquilo a su piel y corazón Hay gente de feliz en el mundo Y sin grande apertura de tu mente Llegamos un laurel en tu frente Por el oro y las perlas del mar Una copa de champán Te venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción del papi verde Que los años de suerte ilumine Y que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te daré que los años de vida Tú vamos a alcanzar nuestras papas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén repitando las doce Y el Marachino quiere bailar Y el Marachino quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja Y para el chilo que quiere tomar, y para el chilo que quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay grina Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tú me traes un poco loco, un poquitito loco, yo soy el vinagre, aunque tienes un acuerdo Y así estoy celebrando, que le vuelvo, un patrón Vamos, vamos a ver, que hoy es especial para ustedes Y así estoy celebrando, que me he vuelto, un patrón ¡Los patrón! Un aplauso bien bonito para los muchachos Y un pequeño detalle para los cumpleaños De parte de su familia, como chiste mojare Ya para terminar tenemos la última canción La canción de la llapita, una canción que quieran escuchar Algo que les guste Voy a confesar de ti Que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Y por más que intente no puedo expresarlo en un ciento por ciento Y sería difícil poder explicarlo con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Una grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga O que incluso pueda funcionar tu madre que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brincar Y siempre lo mejor Mil gracias te doy En la palabra son bonitas y señor Sé que aún no es tarde Tú sabes que Dios siempre ha sido el testigo El pan dice perfecto De tantos fracasos y de tantos triunfos Y de tantos desgrados Solo puedo darse que la madrecita con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque en cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Una grande crianza que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción más larga Que incluso pueda funcionar tu madre que este sentimiento Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos Y de tus esfuerzos por querer brindar Y siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso para usted familia De esa manera se despide su mariachi Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales Con mariachi buenil Primera clase hasta la próxima oportunidad Chao, chao Gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!